Los leñadores de las Tunas entrenan desde este lunes en el Estadio Julio Antonio Meya a la espera de la reanudación de la 57 Serie Nacional de Béisbol. En el momento de la suspensión de la competencia, los tuneros ocupaban el tercer lugar de la tabla de posiciones con balance de 15 éxitos y 8 derrotas. Estos tuneros fueron desplazados del segundo lugar por los Tigres de Ciego de Ávila luego de sus cuatro derrotas consecutivas. Para satisfacción de sus seguidores, pudieron sacar éxito en su última presentación ante los cocodrilos de Matanzas. Aún se desconoce el rival de las Tunas en la continuidad del evento ya que en el momento de detenerse la competencia se jugaría con Pinar del Río y luego con Camagüey. Seguiremos informando luego de la decisión de la Comisión Nacional de Béisbol en nuestro país para que usted conozca el momento y el rival que enfrentará las Tunas en los próximos espacios. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!